¡Hola señores! ¿Cómo andan? ¡Buenas buenas! ¡Buenardas! Hoy vamos a jugar un jueguito de Roblox que sinceramente creí que no me iba a gustar que es escapar de una prisión y aunque ustedes van a ver 9 minutos de juego, fueron 2 horas andaba manco, lo siento pero igual, dale like, suscríbete activa la campanita, disfruta el video y ¡vámonos! Comenzamos escapando de esta prisión, apá mira, mira, es que soy re pro ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡Por la tubería! ¡Ojito, ojito! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mira, mira, mira! ¡Fácil, eh! ¡Jua! 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 ¡Aaah! La verdad no me costó tanto aquí, eh creo que solo fue al inicio, es que estoy calentando hay que tener confianza paciente ¡Mira, vamos rápido! ¡Ojito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora con cuidado ¿Ok? ¿Dónde estoy? ¡Verga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El gordo! ¡El gordo, el gordo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rayo, Macuin! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Quién osa ir en contra de mis habilidades de parkour? No lo sé ¡Tú dime! ¡Corro, corro! ¡Me corro, me corro! ¡Uy! ¡Hay un baño! ¡No puedo ir al baño! ¡Ya me meo! ¡Ey! ¡Quiero, quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero! ¡Ya me cago, eh! ¡Ya me cago! ¡A la madre! ¡Pero está un poco sucio, eh! ¡Pues sí, wey! ¡No mames! ¡Pero cierre la puerta! ¡No, no, no me vean! ¡No me vean! ¡Cierre la puerta! ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! ¿Pero qué pasó por aquí? ¡Ah, no mames! ¡Es por aquí! ¡Ojo! ¡Tengo que cavar! ¡Ok! ¡Soy el chapo! ¡No puede ser! ¡Soy el chapo! ¡Vaya, vaya! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahí viene la Kami, eh! ¡Vamos, Kami! ¡Vamos, Kami! ¡Vamos, Kami! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Ok! ¡Nos metemos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Kami! ¡Corre, Kami! ¡Corre, Kami! ¡Corre, Kami! ¿Cómo que la Kami aguantó eso, papá? ¿Cómo que la Kami aguantó eso? ¡Vámonos! ¡De una, eh! ¡De una! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Sí llegamos! ¡Hoy! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡No, Kami! ¡Se murió! ¡Se murió! Vámonos, ok Venga, venga Tu no mete cabras a la mambiche It was at this moment that he knew He fucked up Chale, ya la cague, ¿verdad? La verdad es que me gusta el mapa, eh Le doy un... 8 de 10 ¿Cómo? Por las escaleras Igual, mi pregunta es ¿Había una polea, Lion? ¿Para qué servía, pa? Re fácil esto, igual No, 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 se me pegó, se me pegó ¿Va a jugar o qué? Perro triple, hijo de puta ¿La puedo tomar? ¡A la verga! A ver Ay, la canción, la canción, eh El que se cae, se la come, el que se cae, se la come El que se cae, se la come El que se cae, se la come Alan, eres tan pendejo que no te puedo insultar No vale, eh Esto es fácil, solo es de saltar, ¿verdad? Solo era de bajar Y ir cerrando cada válvula Y una vez que cierras cada válvula Supongo que ya se quita todo el humo de arriba Ah, que dato tan curioso, la verdad, no lo sabía Preparados, no estaba tan complicado No entiendo como me equivoqué ¡Puta madre, la concha de la lora! Vaya, su nivel de pendejo es impresionante Ok, creo que aquí solo es matar a este Para nada, a ver, quiero ver por donde viene ¿Dónde viene? ¡Aaah! ¡Está aquí enfrente! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Córrele! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Es tonto! ¡Es tonto! ¡No es tonto! ¡No es tonto! ¡No es tonto! ¡No es tonto! ¡Aaah! Una hora después Pense que se bugueaba Pense que se bugueaba ¡Se me lenguaba atrás! ¡Aaah! 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 Lo prometo, lo prometo Llevo una hora jugando esto, apá No entiendo, no entiendo ¿Cómo me ha costado tanto? ¡No! ¡Invistablas, pa! Ya no había puesto aquí Nah, si no lo paso ahorita Me cago en la puta, eh No, mentira, no hay que decir malas palabras ¡Eso no es de Dios! ¡Eso no es de Dios! Pero ya, wey, me he tardado, eh Papá, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ok, ahora voy para la parte de arriba Vuelvo a agarrar esto Quiero decirte Que me hace falta Pegarte en la nalga ¡Ay! ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? Qué asco, de veras, eh Qué asco, pa Ok, por lo menos no perdí la tabla Eso me sirve Me va a dar algo, eh Me va a dar algo, eh El juego me gusta, pero ya me estoy estresando Ah, bueno Aquí, calculamos Todo fríamente calculado Es que a la primera, es que todo me sale a la primera A mí me vale verga Todo me sale a la primera ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Veinte horas después! ¡Veinte horas después! ¡A la primera, eh! Ok, ¿y ahora qué tengo que hacer, pa? No entiendo, eh ¡Hala! ¡Oh! ¡No! Pero le tengo que matar a puras hamburguesazos No digas mamadas, Mary Jane No mames, pa Bueno David mató a Goliath como una piedra Todo se puede, pa Todo se puede Diosito, soy yo de nuevo On the drums ¡Vamos a morir todos! On the drums, on the drums Paulo Londra Ay, 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 ay Tengo miedo ¿Qué haces, Dani? ¿Por qué estás tieso, Dani? ¿Por qué el Dani estaba tieso? ¿Por qué el Dani estaba tieso? Ay, ay, ay Ay, que se me petatea la PC Ah, hay que dispararle a las pistolas Claro Una vez Rompa las dos armas Ya no puede atacarme Ok Facilísimo, eh Ya me morí Señor, ¿qué pasó aquí? Sí, me valió verga No estás viendo, pues Sí ¿Eh? ¿Cómo? Pues no, no era tan fácil Ahorita Me concentro Eso era de prueba Era calentamiento Nada más Ya saben que a mí me gusta Asegurar las winds No se preocupen Para nada es manqués Para nada es ser manco, eh Mira, ya no solo lanzo hamburguesas Ahora lanzo Lanzo pizzas Lanzo piñas Lanzo porros Lanzo piernas Lanzo caca Balaguacate El mínimo Ay, 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 ay Güey, no es broma Me, 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 me da lag Me da lag La piscada El suelo aguanta El Candy Crush El Club Penguano El Club Penguano Corre No mires atrás Ok, ya Le rompo un arma Le rompo un arma A ver, a ver, a ver Ojito, ojito Bien, bien A la madre Ya me bajó la mitad de la vida Me regenero, creo, eh Me regenero Me regenero igual No pasa nada Ah, no, creo que no me regenero Sí, sí, me regenero Me regenero No, no me regenero No importa, no importa No me importa No me importa Me escapo, me escapo Me escapo Vamos, vamos Por favor, por favor Por favor Es que Lo que no sabe este policía Es que Es que yo soy Yo soy Tu padre Vamos Ya, ya, ya la rompo Le suyo un toque No la puedo No te preocupes No me muero No me muero Soy indestructible No se preocupen Estoy un toque Estoy un toque Ah En ese momento Cell sintió el verdadero terror Vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Amparame Ponme un escudo Un escudo Antinu Antimanquez No, 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 no Siento que Ok, quiero que el cuerpo No sé un toque No me regenero, ya sé que no me regenero Pero tengo la barrita Arriba de la mitad, solo me ha bajado un poco Está bien, olvídalo, ya llevo la mitad Ok, ya me hice un arma Tengo que evitar que me pegue lo menos posible Mientras le rompo la otra La otra arma, se me lengua la traba Pero es que estoy concentrado Se me lengua la traba, pero es que estoy concentrado En serio, eh, vamos, vale, vale, vale Ok, ok, me lo hago, me lo hago, me lo hago ¡Vamos! ¡Ay, ya está, se me petó la pete! ¡Ah! Ya es hora de concentrarme, pa Ya este es el final, ya por favor Dime que me lo paso ¿Vale, vale? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Llego, eh, llego, muy bien llegué ¡Vamos, vamos! Subo, subo Una loba En el armario Ese fue el final Ya me lo pasé ¿Y ahora? Que hice ¡Suscríbete! 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 Yo, you gotta take us, though You can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you To tell me what to do I don't give a damn If you say you disapprove I'm gonna make my move I'm gonna make it soon And I'll do it Cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions And all these positions They come in in millions They block in your vision But no, you can't listen That shit is all fiction Cause you hold the power As long as you're dreaming They make it